Es esa amarga vida, la solución no la encuentras ni en la Biblia Déjala fluir, déjala vivir que todo sale bien Si quieres construir tu edén, sin pecado busco amores y los nombres con algún significado Todo marcha bien, todo va por cien senderos, ante todo descargo esta furia en todo mi cuaderno Euforia, mil abrazos y un mismo sueño eterno, tomarlo, dejarlo y una escapatoria para poder entenderlo Son los corazones rotos, lluvia de verano, misma flor de loto, nace del pantano Anoto las caras más egoístas que no extenderán la mano Por querer tener hermanos, me convertí en un mirador que busca la felicidad en vano Luces con un sol rojizo que saldrá del llano, nunca digas siempre Pero la mentira es invisible, para toda la gente, nunca es suficiente y nada es para siempre Poco es suficiente cuando no tienes nada, cuando por la mañana cruje la tripa y lo hace con ganas Vestir adidas, imposible si no hay ni para útiles de la escuela, secuelas, velas en colegio de calle Donde se aprende con golpes y prenden veladoras, son voladoras plegarias que en el firmamento explotan Como rezos de tu madre que te da la bendición con el alma Se queda tranquila pero no hay calma hasta que llegas a casa Abrázala con fuerza cada vez que puedas Desenreda el rencor en tus hechos y palabras, alábala y bésala pues Es una reina, nada es para siempre y esa flor de loto también va a marchitar De pardo no te fíes pero aprende del rap El frío en extremo congela unión con la expresión lo graba En el camino largo, este rumor continúa En el camino largo, solo hip hop me enseña Cuando todo surge porque alguien te empeña Todo ese tiempo y crujen en la mente Aquellos recuerdos bajan moretones Y gente más suelta por escalofríos Hay que darse cuenta que la vida es un callejón lleno de líos Cuántas veces sigues oyendo la palabra desafío Y con impetud llegas a ese borde, al mismo vacío Noches que congelan la ciudad, ya no diré mentiras Confío plenamente en la palabra doble H Camino yo solo, esquivando baches Con ojos vendados y sigo vagando Con ropa Versace, enganche Sentencia nos mantiene vivos en estos escraches Nunca volteo para atrás Porque el pasado solo causa más problemas Si no sabes lo sabrás Una vez más, el beber me llama El deber a la mierda lo haré el día de mañana Responsabilidades agobian, diluvian, sentencian mi libertad Responsabilidades francamente me abruman F ardo, entre llamaradas me enciende y alumbra XPR con retumba justo ahora en tu casa Cazador de poder en palabras, conocimiento es experiencia Yo soy sentencia de tus palabras efímeras Apuesta y perderás puesto que nada dura Los ciclos terminan, otro día que culmina Alucina con drogas baratas que dejarán secuelas irreversibles En tu débil sistema En tu débil sistema, justo de allá a la cama Cuando tienes todo, nada te alivia Nada es para siempre, nada perdura Cuando tienes todo, nada perdura Cuando tienes todo, nada te alivia Nada es para siempre, nada perdura Cuando tienes todo, nada en ti brilla